Teatro al Ánimo Teatro al Ánimo es un grupo de Santa Clara que trabaja para los niños y las niñas y desde nuestras casas hemos creado a estos queridos personajes el Dr. Durán Hola niños en este momento me dirigiré a ustedes Sí, a ti mismo que me estás viendo Sepan que para que las gotículas no contaminen todo hay que estornudar en el ángulo del codo Y si tocamos cosas es muy bueno que sepamos que con agua y jabón pues lavemos nuestras manos y para protegernos de este virus los educo hay que usar correctamente y bien limpio el nasoduco ¿Entendieron? Y a Georgina a ella no la conocemos pero no importa porque ambos nos simbolizan a esas personas tan queridas que son los trabajadores de la salud que en estos momentos son nuestros héroes y están haciendo todo por nosotros por eso yo les digo a los niños sobre todo que se queden en la casa que lean que jueguen pero también que aprovechen el tiempo y estudien que hagan las tareas y pronto nos veremos Hoy la patria va marchando por la vida